El Colegio es Conocimiento, Ciencia y Cultura La historia necesaria, la vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica Agradezco su compañía, muy cordialmente los invitamos a escuchar esta serie de miradas al pasado que son parte de la historia necesaria, de esa historia de la vida cotidiana cuyos protagonistas fueron personas y momentos que forjaron nuestro mundo de hoy el de la gente común, del trabajo cotidiano y de los afectos duraderos De todo esto les vamos a hablar Mónica Girardi, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Gregorio Saldarriaga, de la Universidad de Antioquia, Colombia Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela y yo misma, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México que estoy muy feliz de recibirlos ¡Bienvenidos! Nikan Mopogwa Soy Pilar Gonzalvo Ispuru, del Colegio de México Y les estoy hablando de un texto cuyo original en lengua náhuatl se titulaba Aquí se cuenta Nikan Mopogwa Habían transcurrido diez años desde que terminaron las grandes guerras que arrasaron los campos, destruyeron la hermosa capital de los mexicas Sobre las ruinas de Tenochtitlán comenzaban a alzarse nuevos edificios de sólidos muros y gruesos portones Los frailes instruían a los indios en la nueva fe y los señores locales obedecían sumisos a los recién llegados mientras procuraban conservar su autoridad sobre los pueblos y tierras correspondientes a su linaje Era el año de 1531 En los primeros días de diciembre un sábado al amanecer cuando un pobre indio llamado Juan Diego salió de su casa en el barrio de Coautitlán para acudir a sus quehaceres Al pasar junto al cerro del Tepeyac oyó la voz de una señora que lo llamaba ¡Juan Diego! ¡Juan Dieguito! Le pidió que se acercara y Juan Diego se asombró por la belleza de la señora su vestidura radiante y la luminosidad de las plantas y la tierra que recibían el resplandor Esta fue la primera de las apariciones cuando la señora le pidió que fuera al palacio del obispo y le dijera que en aquel lugar le construyeran un templo El joven cumplió las órdenes pero el obispo no le creyó Le dijo que volviese otro día Algo semejante sucedió el segundo día El prelado no solo le ordenó que regresara sino que trajera una prueba de lo que decía Cuando regresó a su casa Juan Diego encontró a su tío enfermo Estaba grave Le pidió que buscase un sacerdote para recibir los santos sacramentos y morir en paz El joven planeó que esta vez cambiaría de camino para que la señora no le hiciera perder tiempo y no alcanzase a llevar a su tío el consuelo de la extremanción Pero la señora lo buscó y le pidió que antes de visitar al obispo subiera al cerro y cortase flores que llevarían su tilma para mostrarlas como la prueba que le habían pedido Su tío lo esperaría Era admirable que en el terregal pedregoso hubieran crecido hermosas flores Juan Diego aceptó el milagro las cortó las acomodó en su tilma y se las llevó al obispo Al mostrarlas a las autoridades eclesiásticas reunidas en el Palacio Episcopal no solo vieron con asombro hermosas y frescas flores rosas de Castilla crecidas en un terregal en el mes de diciembre sino que sobre la manta que las envolvía había quedado impresa la imagen de Santa María tal como se venera desde hace más de 450 años Juan Diego fue conocido junto con el milagro del que se generó la devoción nacional a la Virgen de Guadalupe incluso subió a los altares desde finales del siglo XX cuando el pontífice Juan Pablo II lo canonizó siempre ha sido recordado y forma parte de los símbolos nacionales que comparten prácticamente todos los mexicanos pero el protagonista olvidado de esta historia es su creador quien inventó a Juan Diego Don Antonio Valeriano Indio Tepaneca señor de Azcapotzalco gobernador de la parcialidad indígena de México Tenochtitlan que fue primero alumno luego maestro y por fin rector del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco la única institución en su género y muestra de que alguna vez hubo voluntad de colaboración y respeto por la cultura original se supone que el texto de Don Antonio Valeriano pudo ser representado como una pequeña pieza teatral por los mismos indios que estudiaban en el colegio los invasores triunfantes estaban muy lejos de saber cuál era la extensión que les faltaba conocer y dominar cuántos señoríos y provincias rendían vasallaje o eran independientes en qué se ocupaban sus gentes cuántos grupos humanos se someterían a su nuevo poder tal como antes habían estado sometidos a la fuerza la dignidad del gran plato Cayot que llamaron Imperio Azteca qué riqueza podrían conseguir en estas tierras y en el trabajo de sus gentes que se extendían hacia límites todavía no imaginados los habitantes de aquel inmenso territorio habían tenido sus propios señores y sus bacharios sus sacerdotes y sus fieles sus sabios y sus modestos aprendices sometidos los antiguos residentes reconocido la autoridad máxima del virrey y en convivencia de las autoridades virreinales con los señores locales no faltaron entre los frailes evangelizadores y los funcionarios seculares hombres honestos y curiosos que se interesaron por conocer cómo había funcionado aquel impresionante Imperio cuáles eran sus conocimientos de la naturaleza cuál era el orden que regía sus leyes y sus costumbres los franciscanos enseñaron latín a los neófitos quienes mostraron el mayor interés y capacidad para un grupo selecto de ellos se abrió un colegio de estudios superiores en el barrio de Tlatelolco cercano a la capital era el colegio de Santa Cruz al que acudieron hombres sabios que habían aprendido latín y castellano y dejaron constancia de algunos aspectos de la antigua sabiduría había muchas escuelas para niños porque lo que se enseñaba era básicamente el catecismo en el lugar los atrios de los conventos en Santa Cruz se reunieron jóvenes y adultos hasta 70 alumnos en su mejor momento que pudieron explicar a los frailes las costumbres la sabiduría de los tiempos antiguos algunos de los indios instruidos relataron costumbres y prácticas cotidianas como los alimentos que se consumían a determinadas horas del día la forma en que se legitimaban los matrimonios y literalmente se anudaban sus mantos y con ellos las vidas de los recién casados contaron historias de inmigraciones de enemistades ancestrales y también hablaron de cómo se hacía la guerra cuáles eran los rituales de su religión cómo curaban las enfermedades y ahuyentaban a los malos espíritus Martín de la Cruz era un sabio conocedor de las plantas de la región sus características y aplicaciones gracias a su experiencia dominaba la farmacopea que había servido para cuidar la salud de los indios mesoamericanos durante siglos y según los casos advertía los peligros de su consumo y los beneficios relacionados con determinadas enfermedades de acuerdo con la forma en que se aplicasen estos remedios otro noble indígena Juan Badiano igualmente colegial de Tladelolco tradujo los textos al latín y en los primeros dibujos de las plantas contó con la ayuda de los tlacuilos expertos dibujantes indígenas que ayudaron a los frailes en la ilustración de sus libros todos colaboraron en la obra que se envió al emperador Carlos V se conoce como Códice de la Cruz Badiano permaneció durante siglos en la colección del Museo Vaticano y fue devuelto a México hace 30 años no es más que una parte de lo que el Colegio de Santa Cruz de Tladelolco nos enseñó mediante un grupo selecto de indios esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México de la Ciudad de la Cámara de la Cámara de la Cámara Gracias.